La Fundación Rodney Arizmendi La Fundación Rodney Arizmendi Yo voy a tratar de trasladar una experiencia que tiene como fundamento el proceso La mayoría de ustedes vivimos el mismo Pero hoy vamos a tener el centro en la huelga general como respuesta al golpe de Estado ¿Cómo llegamos a ir generando la conciencia, la responsabilidad de que esto no fue una consigna sino que esto fue un objetivo que tuvo un punto de partida en el año 1964 cuando el sangriento golpe de Estado en Brasil con militares, golpistas no solo reaccionarios sino fascistas en Brasil y a partir de ese golpe de Estado el ruido asable en la América Latina era cuestión de ir viviendo de distintas maneras en los países de toda la región En 1964 el golpe de Estado en Brasil El proceso de unidad del movimiento sindical en nuestro país estaba en plena efervescencia y las distintas corrientes del movimiento sindical discutíamos todos y todo pero en función de unificar a todos los sindicatos del país En 1966 se produce se funda la Convención Nacional de Trabajadores la gloriosa CNT en 1966 cuando el golpe de Estado en Brasil el movimiento sindical definió ante un golpe de Estado en Uruguay huelga general la constitución de la CNT hace suyo este planteamiento porque el golpe de Estado en la región se venía desarrollando y provocando en algunos países el Congreso Constitucional de la CNT que dice ante golpe de Estado huelga general y un compañero metalúrgico plantea huelga general y ocupación de los lugares de trabajo año 66 esto tampoco fue una consigna esto se discutió en la mesa representativa recorrido el país en la discusión y en mi caso yo fui trabajador del frigorífico nacional que ingresé como trabajador de la barraca de cuero en el año en el año 59 ya era y participé y fui secretario general del sindicato de obreras y obreros del frigorífico nacional y dirigente de la Federación de la Carne en nuestro caso teníamos un congreso nacional de delegados que en el orden del día estaba la discusión que va a pasar si viene un golpe de estado esto cada vez tomaba más cuerpo y el congreso tomó la decisión ante el golpe de estado la huelga general y la ocupación de todos los frigoríficos esto se discutió en el congreso en las asambleas del sindicato se trasladó a los delegados a los trabajadores y las trabajadoras más de mil mujeres trabajaban en el frigorífico nacional y fue haciendo parte de la responsabilidad del movimiento sindical por eso nosotros tenemos que en este proceso que es la construcción de la unidad del movimiento sindical también el marco el escenario donde nosotros vivimos en el año 68 ya se decidió eliminar el consejo del salario se bajaron los ingresos de todos los trabajadores en función de ir cubriendo los déficits de una economía que estaba absolutamente en crisis y se pretendía resolver sobre el romo de los trabajadores de este país nosotros en particular tuvimos un enemigo frontal que después apareció la figura de los banqueros en los ministerios con el proyecto de eliminar al frigorífico nacional entre testigos de la carne fundamental para la industria frigorífica fundamental para el abasto de la carne a Montevideo y principal porque era el que fijaba el precio de la carne para el abasto y con el Banco República fijaban el precio internacional de la tonelada de carne el frigorífico nacional era un objetivo de una rosca financiera que operaba en los años 60 y que nosotros tuvimos que defender al frigorífico nacional y las luchas de los trabajadores de los frigoríficos en este proceso que desemboca en la huelga general fue más en defensa de la industria frigorífica que por mejores condiciones de trabajo por aumento de nuestro salario y nosotros participamos hicimos barricadas al final del puente pantanoso en la entrada del cerro ¿por qué destaco esto de las barricadas? porque me parece que cuando hacemos un análisis de ese proceso por ejemplo nosotros tenemos que tener presente que en el cerro los estudiantes del liceo 11 participaban los estudiantes de la escuela industrial participaban los vecinos del cerro por más grande que fuera el lío que los había y muy grande abrían las puertas para que entráramos para que nos quedáramos para eran parte el cerro completo la teja de estas batallas en defensa del frigorífico nacional de la economía del país y nosotros que personalmente me parece que la conmemoración de la huelga general hasta ahora no se ha destacado es decir en primer lugar el proceso unitario del movimiento sindical de diferentes corrientes con un objetivo unidad en la diversidad de tantas opiniones que teníamos pero el movimiento sindical que fue el centro de esta batalla no estaba solo una capacidad de alianza que a mí me cuesta no escuchar la palabra de lo que el papel que jugó la universidad de la república el papel que jugó Mayolo los chiquilines de los liceos de la escuela industrial y en ese proceso la clase obrera iba teniendo una participación en los hechos en las barricadas en las ocupaciones del frigorífico nacional en la que incluso con los estudiantes yo recuerdo ahora compañeros el patito ya no es mal el patito Landinelli pero yo me acuerdo compañeros que era el representante sindical de la FEO que fue el rector de la universidad me olvido los nombres Rodrigo Arocena era el representante sindical de la FEO estuvo en toda la barricada los compañeros todos teníamos especialmente un grupo de estudiantes de medicina que participaban activamente de la universidad todos y además los vecinos eran parte de ese proceso y tenían la participación igual que nosotros los trabajadores y en este proceso yo digo un elemento más nosotros teníamos una gran relación en el cerro que vivíamos que cada calle era una barricada que era una lucha que los frigoríficos los ocupábamos la iglesia católica del cerro jugó un gran papel teníamos un cura amigo que nosotros el frigorífico cuando nos invadían las fuerzas armadas para desocuparnos teníamos el pito que sonaba que se escuchaba en todo el cerro y las campanas en la iglesia también tocaban y el cerro sabía de que nos estaban avasallando que nos estaban sacando la ocupación y participaban o sea que en este proceso de los años 60 a los comienzos del 70 lo del golpe de estado no había que ser politólogo para prevenirlo que iba a ser un hecho y se discutía cada vez más y bueno no es casualidad que la visión del movimiento sindical de la dirección de la CNT se disolvieron las cámaras el 27 de junio y una hora después decretamos la huelga general casi simultáneo la eliminación de la cámaras por la huelga general y esto fue por la madurez de ese movimiento sindical y por la participación unitaria que no era solo obrero y estudiante sino que además el sindicato médico jugó un gran papel jugó un gran papel los vecinos los barrios de la zona nuestra el cerro de la teja que quiero que se vea que cuando decretamos la huelga general no era solamente el PIT-CNT sino que fue una huelga general decretada los trabajadores los sindicatos la federación de la carne pero con participación de todo el pueblo y bueno yo creo que a veces no somos tan claros es decir los responsables de la huelga general Bordaberria había llegado al poder con el partido colorado yo por ahí tengo la integración del consejo de estado por senadores del partido nacional del partido colorado que después eran parte del consejo de estado que fue el que sustituyó el funcionamiento del parlamento y y en esto de de la resistencia que les puedo decir del frigorífico nacional que veníamos ocupando que teníamos desocupaciones violentas y que cuando desocuparon en en julio parecía una invasión a un lugar llegaron de todos colores de las fuerzas armadas una tanqueta teníamos un portón histórico en el frigorífico nacional la tanqueta se llevó el portón y fue de una violencia este brutal que bueno nosotros destacamos la serenidad y la firmeza de los trabajadores y las trabajadoras del frigorífico que resistimos hasta que pudimos y que luego salimos pero no en estampida salimos este rodeando al sindicato y sabiendo que esta era una etapa más que nos habían desalojado pero que la lucha luego iba a continuar de distintas maneras entonces en este proceso en que el movimiento sindical rodeado de las fuerzas más importantes del país el partido nacional el sector de Wilson el movimiento Rocha convocaron al 9 de julio partido demócrata cristiano participó también junto con la CNT y con el frente amplio llamado al 9 de julio a la marcha por 18 pero un sector que hay que identificarlo que además el movimiento Rocha tiene en su haber de los 19 intendentes que había cuando el golpe de estado que eran elegidos democráticamente 18 se quedaron y el único que renunció fue el de Rocha porque por la unidad entre el movimiento Rocha y Wilson y su gente que enfrentaron el golpe de estado es decir en este proceso todas estas fuerzas que unidas enfrentamos el golpe de estado nosotros como industria frigorífica como los trabajadores tuvimos ocupaciones violentes desocupaciones violentas frigorífico nacional frigorífico Castro en la Teja que ya no existe en el frigorífico nacional tampoco ninguno con los frigoríficos tradicionales éramos 14 mil trabajadores el ángel el fray vento el casablanca el paisandón que hablamos con María la tablada donde llegaban los ganados provenientes de las tancias del país y ahí se distribuían las tropas que iban por lo que todos siempre nombramos el camino a las tropas que luego difurcaban hacia el frigorífico artigal nacional o al sur los compañeros de la tablada nacional que están muy diezmados por estas políticas también participaron de estas batallas es decir tampoco es una consigna aquello que el senador Enrique Rodríguez dijo en el parlamento la clase obrera no fallará es decir la clase obrera no falló y el pueblo uruguayo no falló entonces esto da el inicio con conciencia con firmeza a enfrentar una dictadura que nuestras generaciones no habían conocido y que es la responsable que hay que tenerlo presente de decenas de miles de presos de muertos de torturados de desaparecidos gente del exilio ellos son los responsables y y los responsables de los sectores más retrógrados de los militares uno los tiene presentes siempre sembraron el terror en el cerro no se podía caminar en la teja no se podía caminar patrullaban patrullaban provocaban golpeaban salían con un ómnibus a buscar gente que estuviera por la calle para para encarcelar si sembraron el terror en nuestro país con la idea de perpetuar esa dictadura yo creo que la huelga general tuvo la virtud de desenmascarar los propósitos de la dictadura de desnudar los propósitos de la dictadura que iba de la mano de la embajada de Estados Unidos y del capital financiero que estaba desarrollándose en aquella época en nuestro país no fue una dictadura que apareció como algo de la nada fue la reafirmación de las políticas económicas de los años 60 profundizándola hasta es decir acá la asociación rural estaba con la dictadura y estas cosas y las empresas aprovecharon echaron a los militantes sindicales a los militantes políticos que tenían en lista para para echar y no podían por la fuerza del movimiento sindical decenas cientos de militantes de dirigentes de los sindicatos de todo el país también fueron expulsados cuando la dictadura esta dictadura en los primeros años en el primer año nosotros volvimos a trabajar y los dirigentes de la CNT estaban requeridos y andábamos todos en la vuelta y fueron desarrollando una política represiva cada vez mayor con los presos que comenzaron en el cilindro que que era un estadio de básquetbol no era era un estadio que estaba donde está ahora delante la arena eso fue fue la cárcel de militantes sindicales fundamentalmente en varias oportunidades en la época del 60 que también habían utilizado el cuartel de San Ramón entonces nosotros como trabajadores de los frigoríficos tuvimos que enfrentar inmediatamente después de la dictadura que gobernaba por decreto de las fuerzas conjuntas del gobierno dictatorial lo que se llamó la reafiliación sindical la derecha que tiene muchas similitudes con cosas que están pasando en el país decretó el estado de excepción que ahora tienen los los controladores aéreos para el ANCAP en primer lugar lo había decretado en la época del 60 con la UTE y con los bancarios del Banco Republicano esto se fue profundizando y la derecha siempre creyó que el movimiento sindical era débil que podían generar un movimiento sindical paralelo y nosotros en el frigorífico nacional nuestro sindicato teníamos más de 2.000 trabajadores y fuimos al desafío de la reafiliación y como todos los sindicatos del país tuvimos mucho mayor cantidad de afiliados los nombres nuestros no podían ir por los compañeros que iban iban porque nosotros habíamos hablado para que no tuvieran problemas participando y seguíamos todos en el sindicato y la reafiliación fortaleció al movimiento sindical que aceptó esos desafíos y que que peleó en las condiciones que fueran requeridas en esos momentos entonces hay varios compañeros que van a participar nosotros vamos a escucharlo con gran atención creo que la batalla del movimiento obrero uruguayo del pueblo uruguayo de la resistencia a la dictadura si hoy tuviéramos que simplificar todo eso yo hoy recordaba el nombre del Pepe de Lía nos representó a todos siempre desde la década del 60 y antes también así que yo les agradezco y después si quieren hacer algunas cosas puntuales de aquella época las intercambiamos te vas a te vas a aplausos 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 trecher aplausos me voy a presentar aplausos aplausos queridos compañeros compleja esta reunión para poder sintetizar todo lo que representa el reclamo de la reunión esto es la construcción de la resistencia porque además esto puede abarcar distintos temas distintos aspectos de lo que fue el golpe y su preparación el golpe en sí y la preparación del movimiento sindical para en el momento que fuera necesario poder confrontar y resistir el embate que se presumía difícil de conjugar todo esto hace unos días este leía en la revista caras y caretas un artículo de álvaro rico que del cual voy a recordar una frase este que se refiere al carácter épico que tiene la huelga general del movimiento sindical estudiantil y otros en el Uruguay la valoración de épico él la desarrolla y la explica entendiendo que es un fenómeno absolutamente auténtico y autónomo propio del Uruguay original que no tiene relación con ninguna experiencia en toda América Latina y quizás en el mundo quizás haya algo que se le parezca pero de poco conocimiento fue algo distinto inusual que mostró muchas cosas y sobre todo dos o tres palabras en realidad esto explicaba muy bien el desarrollo de todos los acontecimientos y muchos elementos maravillosos de lo que fue la resistencia particularmente los trabajadores de la carne y en otros trabajadores la experiencia que se extendió a otros sectores de la sociedad en la que participaron no sólo el estudiantado no sólo profesionales no sólo cooperativistas sino también la gente en los barrios rodeando y apoyando la acción de los trabajadores pero en realidad yo me hacía preguntas al venir para acá respecto a a cómo dar una respuesta sintética y es muy difícil lo primero que voy a decir es del 64 al 73 van nueve años hubo quien levantó la peregrina idea de que la huelga general fue un hecho espontáneo de los trabajadores la vida demostró hasta el cansancio demuestra hasta el cansancio que eso es ridículo eso es ajeno a la realidad es la creación de una de esas posverdades que no tienen cabida como lo que se dice que el golpe general el golpe de estado fue un golpe que se procesó tuvo realidad el 9 de febrero cosa que la vida ha demostrado que no tiene nada que ver con la realidad sin perjuicio de lo que significa el nuevo febrero y el proceso que llevó hasta el golpe de estado del 27 de junio pero en realidad esos nueve años ¿por qué fueron? ¿por qué fue posible dar una respuesta cuando hubo que darla? ¿por qué fue a las dos horas hora, dos horas de cerrar el parlamento el movimiento sindical resolvía la huelga ponía ejecutaba la huelga general daba el vamos a la huelga general fue el fruto de una acumulación que empezó acá en la cabeza y en esta fundación que lleva el nombre que lleva es bueno decir que para muchos de nosotros por lo menos en aquel tiempo el pensamiento de la gente del hombre que inspira esta fundación jugó un gran papel en afilar el pensamiento de los trabajadores en asegurar de que la consigna que se matrizaba ya en el año 64 no fuera una consigna vacía no fuera papel pintado y durante años durante años en cada evento que había el mínimo amague o el crecimiento de la represión en el ámbito que fuera en las asambleas obreras en las fábricas en los bancos donde fuera reaparecía la consigna de la huelga general de la huelga general y la ocupación que fue definirla con la ocupación fue mucho más allá de esto si me acuerdo después hablo de eso en realidad lo que hubo durante esos años fue asegurar el pensamiento de los trabajadores la defensa de la democracia la defensa de los derechos y libertad de nuestro pueblo era un objetivo principal y por lo tanto había que salir al paso de todo intento de golpe de Estado como sucedió por eso fue lo que fue 15 días de huelga una manifestación increíble que prácticamente la culminó aunque no fue el mismo día y que mostró al mundo entero de lo que éramos capaces como trabajadores y desnudó al mismo tiempo el significado de de los golpistas de la acción del gol a mí me tocó en aquel tiempo yo era secretario de organización de Montevideo de la central y presidente de los bancarios oficiales por ciertas razones de interés de la central yo partí para la Argentina el primero de junio porque el golpe se veía como inminente y mi labor junto a otros compañeros que éramos la delegación uruguaya en el congreso de la CGT Argentina tenía como fin como objetivo principal establecer una cantidad de lazos en la Argentina y otros países pensando en el futuro pensando en lo que podía suceder como dice por ahí la concina construyendo la resistencia fue una gran experiencia que se extendió pasó por Chile fuimos a Cuba con todo ello fuimos a Perú y en el congreso de la Cepustal donde estaban presentes todos los sindicatos centrales de América Latina todas las centrales de América Latina pudimos lograr generar un ámbito de solidaridad de comprensión y solidaridad con la huelga que se mantuvo a lo largo de los años menciono esto al pasar porque en realidad se da un fenómeno muy curioso trabajé durante años en la preparación de la huelga y cuando llegó el golpe yo estaba en la Argentina volví en octubre cuando pude conseguir los documentos adecuados para volver pero mi labor la labor que entendió la central y otros ámbitos fue que tenía que ir a construir en Argentina lo que luego fue la primer oficina de la CNT en el exterior lugar de trabajo donde trabajamos con compañeros de todos los ámbitos de la política que habían huido hacia la Argentina como Erro como Michelini como el propio Ferrey Aldunate como tantos otros allí construimos lo que fue la primer base sindical en la Argentina y menciono esto al pasar porque para mi es casi como gracioso o contradictorio aunque me dio mucha rabia tener que comerme toda esa experiencia después de años de preparar la onda no poder tirar el ondazo pero lo tiramos como había que tirar menciono esto pero vuelvo al tema principal la huelga fue como una necesidad fue la culminación de un proceso como el golpe de Estado fue la culminación de un proceso ya en 1964 algunos de nosotros tuvimos que irnos de nuestras casas porque el golpe de Estado fue en Brasil pero acá hubo un remedo de golpe de Estado un intento de golpe de Estado que ocurrió con el cuartel de 33 la base aérea de Urano los bomberos y algunos sectores de la policía duró dos días nada se pusieron en marcha y se frenó lo menciono honor a Jorge Valle que en ese momento jugó con que los oficiales democráticos dentro del ejército iban a salir al paso de todo intento de golpe y también para recordar algo la central todavía empezaba a ser por decirlo así pero nunca voy a olvidar dos carteles que pintamos en todos lados uno firmado ya no me acuerdo la firma si era por la central o por la CTU como lo firmamos era soluciones sí golpes no y al lado un cartel con una os y un martillo fue un golpe de fuerza que pusimos en la calle desde el punto de vista comunicacional no me olvido más de eso aunque yo hoy acá me siento responsable por las dos cosas pero en realidad como representante de los trabajadores si este fuera un ámbito exclusivamente de los trabajadores debería omitir algunas cosas pero yo quería decirlo como le dije a mi compañera antes de venir acá voy a esta reunión porque siento una obligación moral porque debo muchas cosas debo muchas cosas y hago lo que puedo por cumplir mis deudas desde el punto de vista ideológico y político hoy estamos en otra estamos en otra pero la cosa sigue hace unos días vivimos un acontecimiento muy importante en el parlamento todas las fuerzas políticas del Uruguay dándose un abrazo plantearon su decisión de oponerse de condenar el golpe de estado y oponerse a toda repetición de este tipo y a la defensa de la democracia yo creo que esto es un hecho político invaluable que no sería posible sin aquella huelga y sin la continuidad de lo que vino después de la huelga que no voy a referirlo sería interminable pero fue la lucha ante cada injusticia ante cada necesidad día por día hasta el día de hoy y en adelante la construcción de la resistencia no fue solo la resistencia para la huelga para enfrentar el golpe la resistencia siguió y sigue y con esto voy a terminar para no extenderme hoy somos varios los que podemos aquí dar opinión yo tengo la impresión de que esto no terminó y lo quiero mencionar está bien que hemos y es válido defender y valorar lo que se dio en el Parlamento conmemorando el aniversario pero no nos podemos confundir si ustedes miran con atención algunos de los discursos como por ejemplo el de Manini o algún otro ustedes van a ver que hay matices más que importantes que muestran y guardan o resguardan un pensamiento que no es el pensamiento que expresa el acuerdo democrático que se dio al abrazarnos todos al estar todos los presidentes etcétera no es ese el caso y no es solo el caso de Manini acá hay una lucha de intereses que sigue arriba a la mesa y hay una lucha ideológica y política y claro está sindical y social que va atrás de eso también para resistir y seguir luchando por lo mejor para los intereses de nuestro pueblo y no me extiendo más con esto me quedo por acá gracias bueno antes que nada agradezco la invitación fundamentalmente porque creo que es realmente importante que en este cincuentenario del golpe de estado de la huelga general se hayan realizado o se estén realizando aún múltiples actividades orientadas a reivindicar el papel de las organizaciones sociales políticas de las personas que desde el primer momento enfrentaron al golpe de estado y la larga década de dictadura no obstante yo quiero hacer un señalamiento los mexicanos tienen un dicho bastante gracioso que es fingir demencia se le dice a alguien que está fingiendo demencia cuando se hace distraído niega no se acuerda no reconoce un hecho que es notorio y acá en medio de esta justa conmemoración sinceramente lo digo hay muchos que han fingido demencia o que fingen demencia nosotros nos hemos enterado en medio de estos actos conmemorativos que el partido colorado fue el defensor de las instituciones nos hemos enterado en medio de frases más o menos conmovedoras que el partido nacional siguió siendo el partido de las leyes esas cosas se han dicho se oyeron hay gente que finge demencia el partido colorado que está claro que en el golpe que en el momento de concreción del golpe de estado y durante todo el periodo anterior tuvo expresiones de clara vocación democrática personas representantes amigas las consellos luis arrogan bardela flores moran expresiones importantes de adhesión a los principios democráticos que regieron el país y que en buena medida se construyeron de la mano del partido colorado pero el presidente que dio el golpe de estado borda berri fue electo por el partido colorado el pachequismo en la persona de Jorge Pacheco Areco reivindicó el golpe de estado y saludó y le recibió los mejores deseos de éxito al dictador en esa sesión que tanto se recordó con justicia entre otros lugares en este acto en el en el parácio legislativo se recogen distintas expresiones oratorias de rechazo al golpe de estado en la noche del 27 del 27 de junio pero los pachequistas no estaban como no estaban los herreristas no concurrieron a su sesión no fueron no abrieron la boca y Martín Recaredo Echegoyen que era el senador emblemático del herrerismo de una larga trayectoria política en el país quien ya había participado junto con su caudillo Luis Alberto de herrera del golpe de estado de terra en el 33 ese Martín Echegoyen el senador Martín Echegoyen dirigente principal del herrerismo pasó a ser presidente del consejo de estado designado por la dictadura hay muchos que fingen demencia que miran para el otro lado yo no fui yo comparto y entiendo el sentido que le da Adolfo al acto este del palacio de la guía del antiguo pero yo confieso que a mi no me gustó de hecho no fui porque me la veía venir me pareció un gran acto de exculpación de quienes tendrían que estar pidiéndole perdón al pueblo uruguayo la presidencia del senado de la asamblea general vicepresidenta de la república presentó un video conmemorativo del 9 de julio convocado por los partidos políticos me gustaría saber los partidos políticos fueron el frente amplio y el guisonismo punto más otros en fin que adhirieron que se sensibilizaron pero la oposición al golpe desde el inicio estuvo dada por el frente amplio y el guisonismo y el spot este saludaba todo el evento del 9 de julio a los partidos políticos todos fuimos víctimas no hay culpables no hay responsables ni del lado del pachequismo ni del lado de los herederos de aquellos que Wilson denominaba mencionaba como los blancos baratos entonces todo este recuerdo de acontecimientos sucedidos hace 50 años no puede ser un acto solamente de repudio a Bordaberri a los militares que lo acompañaron que avasallaron que convirtieron en víctima todo el sistema político porque no es cierto no todo el sistema político fue víctima del golpe de estado el golpe de estado tuvo cómplices y cómplices muy importantes tuvo a la mayoría del partido colorado y otro y a la minoría del partido nacional el RRI yo no pido que nadie salga a la plaza a autoflagelarse es otra generación pasaron 50 años los hijos no necesariamente son responsables por los actos de los padres o de los abuelos pero tampoco se trata de distraerse de fingir demencia y de considerarse como víctima no hay una palabra de 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 no quiero decir de de reflexión una palabra con sentido reflexivo ni siquiera estoy pidiendo autocrítica estoy pidiendo apego a la verdad y en buena parte la tónica de todas estas celebraciones está matrizada por este ocultamiento de la verdad a mi ese acto del parlamento concreto que no me gustó todos santos todos en el altar de la de la de la democracia nadie tiene nada que reprocharse no me refiero a las personas me refiero a las organizaciones a las estructuras que han recorrido recorren y seguirán recorriendo recorriendo el país el golpe de estado no tomó de sorpresa a nadie no tomó de sorpresa al movimiento estudiantil está claro si no nos hubieran ocupado las facultades que se ocuparon si no a las 9 de la mañana del 27 de junio no hubiera estado el paralínfo de la universidad repleto y las escalinatas de acceso a la universidad de estudiantes que se manifestaron por primera vez después del golpe a las pocas horas para de ahí ir a ocupar los centros los centros de estudio y mantener la huelga en la universidad por los 15 días que ya que ya duró los documentos del comité ejecutivo de la federación de estudiantes hablaban desde mucho tiempo antes de escalada golpista al hablar de escalada golpista de lo que se estaba hablando era de sucesos que se acumulaban para culminar en una disolución de la institucionalidad democrática del país se hablaba en esos términos desde el momento en que el gobierno de Pacheco Areco durante dos tercios del tiempo de su duración estuvo bajo medidas prontas de seguridad después de todos los trágicos acontecimientos que se acumularon en abril del 72 se declaró el estado de guerra interna con el voto parlamentario y la oposición del frente amplio una figura que no existía en la constitución estado de guerra interna no existía ni existe totalmente ilegal que puso a los militares en el centro de la escena nacional como no lo habían estado antes pocas semanas después se aprueba la ley de seguridad del estado y seguridad pública era como se llamaba el nombre era ley de seguridad del estado y orden que transfería a los tribunales militares las potestades de los tribunales civiles establecidos constitucionalmente en aquellos casos en los cuales se tratara de establecer justicia sobre actos sediciosos sin decir claramente que eran esos actos sediciosos se hablaban de los delitos contra la seguridad del estado todo eso arbitrariamente definido sin límites claro pasaba de los tribunales civiles a los tribunales militares fue votado con el apoyo parlamentario es decir cada cosa que estoy diciendo es alejarse más y más de los principios rectores elementales de la legalidad democrática en el país en febrero del 73 en fin se ha puesto el ojo se ha reflexionado sobre posturas confusas digamos adoptadas por tal o cual sector de la izquierda uruguaya que si en sí mismas no eran confusas de todos modos generaron confusión eso lo deberíamos recordar pero omitiendo el hecho de que en febrero del 73 el asunto fundamental fue que se creó el consejo de seguridad nacional el consejo de seguridad nacional tenía competencia otro organismo no previsto en la constitución era un organismo adjunto al poder ejecutivo con competencia sobre todos los problemas de seguridad nacional comprendiendo cuestiones políticas económicas y sociales estaba una especie de co-gobierno inexistente en las disposiciones legales del país instalado en febrero con la participación de los comandantes de las fuerzas armadas el presidente de la república y algunos ministros que iban variando ministro del interior ministro ministro de defensa nacional ministro de relaciones exteriores eventualmente ministro de economía etcétera un organismo de co-gobierno del estado uruguayo entonces en medio no sé a quién le puede haber tomado de sorpresa el golpe del 27 de junio el golpe del 7 de junio fue la culminación de un proceso de deterioro acelerado acentuado que se venía dando desde antes y que se venía dando con mucha fuerza desde antes con el rol activo de los sectores más de derecha más conservadores del partido colorado y del partido nacional en la versión de la vicepresidencia de la representada por la vicepresidencia de la república los partidos sin matices se volcaron a la defensa de la democracia después del 27 de junio es muy vergonzoso que se haya dicho y para mí esa tónica de exculpación de todos somos víctimas y todo lo demás más allá de los rasgos positivos que se puedan reconocer en los actos oficiales que se han que se han realizado es algo inaceptable y peligroso y peligroso sí, correcto y peligroso y resulta que los partidos tradicionales no tuvieron nada que ver con este proceso que fue un proceso acentuado la FUE participó en la huelga general respondiendo a tres orientaciones básicas la primera la primera de ellas sin duda era la defensa de la autonomía universitaria de la legalidad democrática en la universidad en la declaración este es el tema que se pone en primer lugar no era arbitrario plantearlo así quien había sido ministro del interior de Jorge Pacheco Areco Eduardo Jiménez de Arecha en 1968 elaboró un proyecto que no prosperó de destitución de las autoridades universitarias y elaboró un cuerpo doctrinario destinado a fundamentar justificar la negación de la autonomía universitaria era evidente que el problema de la autonomía universitaria era un problema que había recorrido todos esos años de forma extremadamente compleja liberarse murió en una movilización en defensa de la autonomía universitaria después de que los locales universitarias fueran ocupados por la policía en fin este en el marco de las medidas prontas de bueno por la policía no por el ejército en el marco de las medidas prontas de seguridad a principios de agosto de 1968 el tema de la autonomía era un tema recurrente convocante fuerte de notable importancia obviamente esto estaba vinculado al rechazo al golpe de estado a la reivindicación de la legalidad democrática y al pedido de renuncia de bordabera segundo elemento de la proclama de la febre y el tercero que era fundamental era la solidaridad con el movimiento sindical la solidaridad con el movimiento obrero el apoyo a las ocupaciones de los centros de trabajo y sobre esto simplemente una 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 nota la federación de estudiantes universitarios era una 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 organización gremial no era un consorcio de partidos políticos los partidos políticos las juventudes de los partidos políticos actuaban en la universidad y en la feu pero con la mediación de los gremios de las masas en instancias unitarias que eran los centros que eran que eran los centros de estudiantes había cumplido un papel a lo largo de los que en ese momento eran sus 44 años de historia un papel importante en infinidad de causas democráticas populares desde no sé la solidaridad con la república española el antifascismo de los años 40 el apoyo a la a la revolución cubana el rechazo a todos los fenómenos que pautaban y generaban una cultura juvenil en aquel momento como fue sin duda la fuerza carismática de la revolución cubana el repudio a la guerra de Vietnam los movimientos anticolonialistas en África los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos el conjunto de la solidaridad con el conjunto de movimientos democráticos y revolucionarios que atravesaban toda toda América Latina el rechazo al golpe de estado en Brasil por supuesto al golpe de estado de Honganía en el 66 en Argentina todo esto estoy hablando en 10 años es decir en una generación de la que estamos hablando de una generación que vivió todo esto prácticamente al mismo tiempo la invasión a República Dominicana en 1965 la fiesta del Che Guevara en Bolivia pero también y con una enorme influencia por lo menos en parte sustancial de la juventud universitaria que fue la experiencia de lo que se llamó la vía democrática la vía chilena al socialismo y el triunfo de la unidad popular con la presidencia de Allende en 1970 es decir acontecimientos que definían una época extremadamente convulsa y de la cual los estudiantes hicieron cargo y en ese marco cuando se creó en octubre del 66 la Convención Nacional de Trabajadores a la como bien se recordaba a la a la FEU se le asignó un lugar si se quiere muy simbólico sin derecho a voto pero un lugar en la mesa representativa de la CNT lugar con el cual la FEU trató de cumplir regularmente pero además y esto es algo en fin que quedó en la lejana historia pero fue una experiencia y en la huelga en general se demostró de enorme importancia la FEU los centros afiliados a la FEU participaban en todas las mesas zonales que se fue un invento de la CNT para enlazar al movimiento sindical con intereses sociales populares a nivel del barrio es decir en las mesas zonales participaba la comisión de fomento de la escuela participaban bueno los sindicatos de ese barrio determinado fuera el cerro la teja la guada participaban organizaciones religiosas a veces incluso instituciones deportivas me acuerdo que una vez fui a una bueno por el lugar de mi centro de estudio a nosotros nos correspondía la ciudad vieja fui y un activo participante de 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 la de la mesa zonales ciudad vieja era el presidente de un club que yo no sé si sigue existiendo el club huasto bueno el individuo iba ahí participaba hablaba y su preocupación no es que solo se hablara de la huelga general no cuando había que hablar de la huelga general se hablaba de los problemas del barrio de cómo los sindicatos podían ayudar de cómo el barrio podía ayudar a los sindicatos y este hombre hablaba de cómo el club huastón podía ayudar a todo el barrio para mejorar sus condiciones sociales para que se establecieran a través de convenios áreas deportivas en fin era una cosa muy amplia en esas mesas zonales la feo actuó con absoluta responsabilidad se participaban todas las que estaban a nuestro alcance con el alcance de los centros de estudiantes que correspondiera servían seguro para socializar para establecer cuestiones comunes pero también servían para apoyar tal o cual paro general para apoyar tal o cual campaña emprendida emprendida por la CNT menciono esto para decir que la expresión que en la huelga general tuvo la unidad obrero estudiantil en diferentes acontecimientos que se dieron durante durante la huelga el apoyo que el movimiento estudiantil dio a los ocupantes de fábricas de lugares de trabajo en la medida de sus posibilidades el apoyo a las actividades propagandísticas emprendidas en medio en medio de la huelga las cosas que se hicieron durante ese periodo no fueron casuales estaban cimentadas no 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 hay una huelga general que hacemos vamos nos vamos no se sabía que la huelga general era nuestra también de que teníamos la obligación el imperativo moral de participar participaron en 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 permanentemente unos 3.000 estudiantes en las ocupaciones pero las manifestaciones centrales los actos eh 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 convocados eh eh por la por la federación los entierros de Ramón Pérez el 8 de julio cruelmente asesinado en las cercanías de la facultad de veterinaria de espaldas y pintando un cartel una cosa eh digo que 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 escapaba a cualquier posibilidad de comprensión de como había ocurrido eso asesinado contra un muro de un balazo en la espalda por pintar circunstancia análoga fueron las de la un muy joven 16 años Walter Medina al día siguiente bueno los 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 de esos compañeros fueron actas de 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 realmente impresionando ahí ya no eran tres mil los estudiantes que participaban día a día sino que eso se multiplicaba por cuatro eh y ni que hablar la manifestación del del 9 de julio en fin habría muchas cosas para hablar yo simplemente quería establecer estos pincelajes pero por último para terminar dos cosas la primera hablar de enfrentamiento a la dictadura en la universidad no es sólo hablar del movimiento estudiantil universitario que sí fue protagonista indisolublemente es obligatorio hablar de las autoridades universitarias el consejo directivo central de la universidad sacó su primera declaración el mismo día del golpe de estado el 27 con un rechazo absoluto el texto está es accesible está disponible de absoluto rechazo al al golpe de estado la asamblea general del claustro el organismo más representativo deliberativo de la universidad se estableció en sesión permanente el consejo directivo central organizó una manifestación desde la esplanada de la universidad hasta el obelisco que fue brutalmente reprimida con dos decanos Alberto Pérez Pérez de derecho y Pablo Carlevaro de medicina heridos pero estaba todo el consejo directivo central al frente de esa marcha encabezado por alguien que debió haber sido recordado junto a Oscar Maggiolo como un ejemplo de entereza de dignidad de apego a los principios democráticos a los principios universitarios que fue el rector Samuel Lista fue un ejemplo en todos esos niveles que lo pongo solidaridad entereza firmeza y capacidad y valor personal la huelga general terminó para la feo con una declaración lo recuerdo bien consejo federal que se realizó en el hospital de clínica con un saludo a la CNT y un compromiso de continuar junto al movimiento obrero enfrentando las luchas que seguramente va a haber que enfrentar proyectando esa solidaridad hacia hacia el futuro me doy cuenta de que tengo que terminar pero la huelga general quiero decir que no terminó esa primera no culminó esa primera etapa de lucha contra la dictadura en lo universal esa primera etapa porque de acuerdo a la ley sanguinetti la ley de educación aprobada también en enero del 73 julio maría sanguinetti era el ministro de educación y cultura de 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 además de terminar con la autonomía de los docentes de enseñanza primaria secundaria y UTU creando el el CONAE el consejo nacional de educación un organismo de dirección de todo el sistema educativo excluyendo la universidad designado directamente por el por el por el poder ejecutivo en esa ley que tenía otras aberraciones muy muy complejas como como amenazar a los padres en en afectar su derecho a la patria protestar en el caso de que los hijos asumieran conductas subversivas en los centros estudiantiles una cosa demencial pero está escrito eso propuso sanguinetti sirvió seguramente fingir demencia digamos para otro lado yo no sé como habrá sido pero eso lo puso e incluyó una cláusula en la cual se establecía que las elecciones universitarias se realizarían de ahí en más con voto secreto y obligatorio eso en sí no 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 era nadie no creo que fuera algo que le sacara el sueño o que no sacara el sueño en aquel momento había una tradición universitaria de voto público para elegir las elecciones universitarias reindicando la responsabilidad individual etcétera etcétera pero no eran tiempos tampoco de oponerse al voto secreto pero la intencionalidad de incluir esa cláusula no fue mejorar la democracia universitaria para elegir todo lo que se elige en la universidad la asamblea general del claustro que elige al rector la asamblea del claustro de las facultades que eligen a los decanos todo el andamiaje democrático y deliberativo que tiene la universidad se debería encauzar por el voto secreto y la intencionalidad era dicho además no es una imputación después del tiempo lo que ustedes pensaban no es que era el diario a la prensa de la época dicho era que mediante el voto secreto iba a quedar aislado derrotado todo la cúpula izquierdista que dirigía la universidad es decir las masas silenciosas iban a irrumpir en el acto electoral la historia de ese proceso electoral muy peculiar que no la voy a hacer pero en la cual vale la pena detenerse vale realmente la pena detenerse dio un resultado muy distinto el golpe de estado inmediatamente el golpe de estado se disolvieron las cámaras naturalmente se intervinieron todas las juntas departamentales es decir como bien se señalaba los intendentes no renunciaron o la casi totalidad de ellos no renunciaron salvo el de Rocha los intendentes no renunciaron pero las juntas departamentales fueron disueltas y se crearon en su lugar consejos de vecinos digitados integrados por partidarios del nuevo régimen se intervinieron todos los entes autónomos todos los servicios descentralizados pero la universidad no se intervino la universidad vivió en un limbo desde el golpe de estado desde el 27 de junio hasta su intervención el 30 de noviembre y en medio de eso se hicieron las elecciones universitarias el resultado de las elecciones universitarias no fue el que esperaba la dictadura votó el 95 eran obligatorias votó el 95% del padrón universitario que el rector lo había antes de que terminara el 11 de julio lo había comunicado la corte electoral elecciones supervisadas como todas las que conocemos con mesa funcionarios de la corte etcétera el 95% de participación la FEU en el ámbito estudiantil sacó el 66% de los votos fueron análogos los porcentajes a nivel de docentes y de egresados es decir fue una derrota muy dura para la dictadura ¿puedo hablar cuatro minutos más? no, no es que no me cuentas que me pongo larguero porque está pero lo que quiero decir es esto es decir cuando pasó el golpe se levantó la huelga y todo lo demás los universitarios nos encontramos calculen el 12 de julio que julio agosto septiembre que dos meses después teníamos el rulote de las elecciones universitarias ¿qué hacer? se reunió el consejo federal de la FEU y se expresaron dos posiciones básicamente una que sostenía que era inaceptable ir a unas elecciones universitarias totalmente en un clima represivo como 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 el que existía que las elecciones universitarias iban a hacer una farsa que la mejor respuesta a esa convocatoria electoral era la abstención o el voto en blanco eso por un lado pero por el otro lado muchos de quienes integrábamos la FEU entendíamos que más allá del costo que podía tener era importante muy importante entender que teníamos la oportunidad de hacer un plebiscito contra la dictadura pero no sólo un plebiscito que involucrara a los universitarios la propuesta era hacer una campaña electoral mucho más allá de las aulas universitarias de los locales de las facultades del lugar donde concurrían los estudiantes esa campaña naturalmente había que hacerlo pero nos sentíamos con la obligación con la obligación ante el movimiento popular de no desperdiciar ese evento para hacer un plebiscito contra la dictadura por lo tanto la campaña tenía que mirar hacer que la gente mirara pretender que la gente mirara hacia la universidad ese día que era el 12 de septiembre por lo tanto la campaña electoral las pegatinas los actos de las elecciones todo salvo la proclamación de candidatos no serlo dentro de los locales universitarios sino fuera entonces los estudiantes del interior viajaban a su departamento con los afiches de la FEU elecciones universitarias un voto por el pueblo era la consigna los afiches de la FEU se encontraban en los barrios en las paradas de los ómnibus en los muros todavía teníamos en medio de esa campaña teníamos acceso a la prensa yo fui a la televisión yo fui a un programa periodístico central de Canal 4 me sacaron entrevistas tengo una guardada de me la regalaron hace una seña que alguien la encontró en el en el popular diciendo vamos a un plebiscito contra la dictadura vamos arriba muchachos en una entrevista todo eso después del golpe seguro esto podía tener un costo importante no sé en cuánto se podía innovar pero eran elecciones de la corte electoral con listas es decir los nombres de los candidatos estaban todos ahí no había que hacer demasiada para ver cuál era pero pero aún conscientes de esto la idea fue las elecciones universitarias tienen que ser un acontecimiento nacional las elecciones universitarias tienen que hacer un plebiscito contra la dictadura y debe ser conocido identificado por la gente como un plebiscito contra la dictadura todos sabemos lo que ocurrió el triunfo fue muy importante el 13 de septiembre convocamos un acto para festejar para festejar el triunfo les digo sabiendo que de un modo u otro la intervención iba a venir se hizo ese acto pero el eje del acto tuvo que cambiar dramáticamente y de la movilización posterior una manifestación muy grande por 18 de julio porque el 13 de septiembre fue golpe de estado en Chile entonces el acto de conmemoración de festejo de celebración democrática de la universidad se convirtió en un acto de solidaridad el 25 de octubre el 25 de octubre la corte electoral dio a conocer los resultados de las elecciones que eran estos que les mencioné rápidamente triunfo absoluto de las fuerzas democráticas la FAO tuvo una muy alta votación pero también es bueno de reconocer que el mundo el movimiento universitario nacionalista los wilsonistas sacaron el 30% de los votos con una plataforma también de defensa de la autonomía universitaria etcétera ellos decidieron que se tenían que dar su propio perfil se lo dieron las listas de la FAO salieron como salieron a través de los gremios estudiantiles y ganaron la elección el mundo de esa época no era un mundo antifeo al contrario el mundo participaba regularmente en los centros estudiantiles de la FAO incluso llegó a dirigir algunos en esos años fue una decisión política darnos nuestro perfil en esta oportunidad muchachos que las listas de la FAO salgan sin él es decir el triunfo democrático fue arrollador en todos los niveles en todos los estamentos de la universidad todos sabemos como como siguió esto el 25 de octubre se proclama la los resultados electorales el 27 del mismo mes explota una bomba en la facultad de ingeniería donde muera un estudiante Marcos Caridad Jordán en un hecho que todavía no se ha explicado claramente que en primera instancia todos el 25 la corte electoral proclama los resultados el 27 estallonaba que era una provocación aunque lamentablemente seguramente no lo fue el 28 de octubre yo hoy dije 30 de noviembre el 28 de octubre es la fecha correcta se interviene en la universidad y se nombra como rector interino al mundo en la arancia y el 4 de noviembre se ilegaliza se ilegaliza la FAO en condiciones la FAO debía perseguir pero la FAO repito era una organización gremial legal no era una organización clandestina entonces adaptar esa organización a una lucha clandestina donde además los estudiantes por definición su definición son transitorios es decir están un tiempo en la universidad después no van a seguir no siguen es decir son nuevas generaciones que aparecen aquellos que fueron fichados previamente incluyendo a través del mecanismo bastante fácil de las listas electorales en poco tiempo ya no serían más estudiantes universitarios la FAO debía pasar a otro y por suerte pasó a otro y pasó hasta el momento con tramos muy dolorosos extremadamente dolorosos pasó a otro simplemente para ilustrar este clima extraño que se vivió lo que antecedió como acto de masa a las elecciones universitarias fue un festival por la autonomía en el Palacio Peñarol se llenó el Palacio Peñarol de estudiantes docentes egresados amigos de la universidad hubo expresiones del canto popular y y actuó una murga de la Federación de Estudiantes que tenía base esencialmente en odontología con el apoyo invaluable porque si no aquello en fin podría haber quedado al riesgo de un papelón este de la murga Diablos Verde pero en ese mismo acto para para no es fácil de transmitir esto en ese mismo acto nos enteramos de que un estudiante de agronomía militante de la Asociación de Estudiantes de Agronomía Hugo de los Santos el mismo nombre que aquel que había muerto en el 68 había sido detenido y asesinado en prisión le habían entregado el cuerpo a sus padres es una historia larga compleja discúlpenme si me alargué demasiado pero créanme que me quedaron muchas cosas en el tintero fíjense te salió barato bueno yo realmente voy a intentar ser absoluta y terminantemente breve porque nos estamos yendo en el tiempo yo no soy orador soy periodista escribo no hablo periodista de escritura o si no en todo caso de atrás del micrófono pero bueno vamos a intentar hacer alguna cosa incluso vamos a intentar ser polémicos yo estaba leyendo últimamente todo lo que sale en referencia a la huelga general a los actores de la huelga general los partidos políticos no encontré una sola vez la palabra revolución la palabra revolución ¿por qué la traigo a colación? porque en el contexto latinoamericano mundial que vivimos desde los años 60 anteriores ya desde los 50 todos los los movimientos que Landinelli mencionó hacían prever o representan mostraban un panorama donde América Latina era un territorio de negociación Arizmendi mismo se preocupó mucho los problemas de la revolución continental porque nosotros en aquella época luchábamos por la democracia pero con determinado contenido ojo con la democracia nosotros queríamos hacer la revolución más todavía más todavía el diario popular surge como una decisión del partido comunista para cumplir con tres objetivos uno ser un elemento de difusión ser un elemento de organización y ser un elemento de educación vamos a llamarle de esa manera pero para qué para hacer la revolución el objetivo de ese partido era hacer la revolución concibiendo la revolución como un acto que podría llegar a través de distintas vías las vías de la revolución discutida por Arizmendi que él abría el abanico y decía que la vía más probable en el Uruguay era la vía democrática la democrática en el sentido de las instituciones de participación en las instituciones democráticas porque vaya para mí mi visión personal vaya a hablarle de democracia al 40% de los pobres del Uruguay ¿qué democracia es esa? democracia también es parte de todos vaya a hablarle a los desposeídos cuando tienen que enfrentarse con un juicio porque la justicia es buena para el que la paga no para todos entonces por eso posteriormente después de la dictadura se optó por un camino muy certero creo yo avanzar en democracia y democracia avanzada me gustó pero nosotros peleábamos por la revolución entonces el diario popular se constituyó sobre la base de lo que se llamaba los revolucionarios profesionales nosotros éramos éramos trabajadores pero el trabajo era nuestra militancia y éramos revolucionarios profesionales que volcábamos todo nuestro esfuerzo todo nuestro tiempo para la revolución la revolución y para la revolución el partido lo concibió a los medios de propaganda a los medios de difusión como el instrumento que sirviera para la acumulación de fuerzas de todo el pueblo entonces ese diario entonces fue concebido así no solamente para 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 que sea un elemento de difusión de las cosas del partido no era un diario al servicio de la clase obrera y del pueblo esa era la definición también parte de la definición Arizmendi lo definió como el cañón de largo alcance el partido comunista a mi no me gustaba nunca esa definición pero en ella lo que quiso señalar que era el el arma más importante que tenía una de las armas más importantes que tenía el partido en su concepción de de construcción partidaria pero además de apoyo a la construcción popular la construcción de la unidad popular de la unidad obrera y popular este eh dándole esa importancia les cuento ahora entonces como se ordenó ese ese diario debo decirles que en principio al principio viene del viejo diario justicia que después se transformó en el diario popular cuando salió como diario popular en una vieja una vieja máquina que se consiguió que la tenía desechada el diario acción y se fundía plomo se ponía en paño era un proceso laborioso y penoso con hornos en la calle justicia y en esa época éramos no más de 60 80 personas con el avance del movimiento popular y con el avance además con la transformación del partido en un partido de masa se necesitaba un mejor instrumento y así fue que se consiguió trasladarnos al edificio de Río Branco 18 y Río Branco con nueva máquina con nuevos instrumentos con un diario que aumentó en páginas en secciones donde tuvieron gran relevancia no sólo la información política y gremial sino que además tuvo una gran incidencia intelectual en nuestro país debo decirles que en determinado momento ya cerca del golpe de estado había éramos más de 300 personas aquellos que cotifíamos el núcleo central del diario pero además con un gran aporte de intelectuales y amigos y colaboradores que sumaron más de 300 estaba organizado en tres sesiones talleres administración y redacción cada una de esas divisiones tenía secciones a su vez era un proceso complejo no es tan fácil ahora es facilísimo porque uno escribe en la computadora y lo manda y lo colocan en las máquinas que no son solamente impresoras y sale el proyecto meten el original y sale el libro armado este bueno era un proceso penoso laborioso donde participamos muertos de hambre la verdad muertos de hambre pero contentos yo creo que el diario cumplió ese papel de organizador los sindicatos comunicaban a sus afiliados a través del diario el diario estaba al servicio de ellos las organizaciones partidarias y del frente cuando se se informaban a través del diario de cada una de las actividades en las que participaban los intelectuales tenían señalado perfectamente cuáles eran aquellas actividades que digamos serían las más importantes para la participación no solamente artística o intelectual sino además militante este entonces fue un gran organizador fue un gran difusor un gran difusor de las ideas políticas de toda la izquierda porque no solamente era del partido comunista sino del frente izquierda estaba presente en cada momento cada declaración como ser la charla de hoy está centrada sobre la huelga general en la huelga general nosotros decidimos también ocupar el diario pero no fue una ocupación peculiar porque era una ocupación activa digamos nosotros estamos al servicio de la huelga estábamos clausurados en huelga por lo tanto no podíamos imprimir el diario entonces buena parte del personal llamémoslo así del popular se transformó en la en el diario oral de la huelga general para llegar a aquellos lugares donde la logística de la CNT no llegaba no iba o no era tan rápida nosotros éramos los que informábamos a las a las asambleas de las ocupaciones las novedades completas de lo que primero de lo que habíamos visto visitando otros lugares pero además transmitiendo las resoluciones de la CNT o de la dirección de la huelga general fue una labor inmensa que no se limitaba a eso voy a contar una anécdota que no es menor una anécdota personal pero no es menor para mí pero no es menor también en el resultado yo vivía en la blanqueada en la blanqueada había tres grandes empresas e infinidad de talleres los talleres también estaban ocupados nosotros promovimos porque además habíamos conformado en el barrio una especie de coordinadora entonces impulsamos determinadas cosas y a los obreros de los talleres incluso a los dueños de los talleres que también ocupaban cuando hablaban de la participación del pueblo los dueños de los talleres que también participaban algunos comerciantes más todavía hubo una jornada cívica que se llamó que se llamó a parar a los comerciantes en la blanqueada no abrió un solo comercio no abrió un solo comercio adiriéndose a la abuela general bueno en ese comité coordinador nos llegó la el pedido de emergencia de que no había combustible para la movilización de los la dirección sindical dirección política no había suficiente combustible más todavía hasta la fuerza conjunta estaban acusando de la falta de combustible en una de esas empresas se sustían que era el surtidor de los vehículos de la huelga general no son lo dije que no es menor y que se sabe porque ese combustible que se usó durante la huelga general lo pagó el sindicato de bebida a la empresa terminaba pasado el tiempo por supuesto cuando vino la transformación en la ciudad democrática bueno el 9 de julio esto que estoy diciendo yo de que éramos organizadores que éramos que éramos los que llevábamos la línea política que organizamos la solidaridad promovíamos la salud de solidaridad entonces no sabían la dictadura y el 9 de julio entonces decidieron terminar con esa situación no nos perdonaron y además no se vengaron en el popular la gran demostración de rebeldía popular que fue el 9 de julio de 1973 porque yo creo que creo que recordando la guardia general no se le ha dado tanta importancia como la tiene a esa gran movilización del 9 de julio no hubo salvo un actito que hicimos los funcionarios del popular en 18 y Río de Branco ese día no hubo ningún acto no hubo ningún recordatorio del 9 de julio no se repitió en la la poca prensa radio existe el poema a los 5 en punto de la tarde pero bueno entonces en el popular se vendaron porque la manifestación del la concentración del 18 de julio fue reprimida no fue ferozmente reprimida fue reprimida muchos presos bastante presos algunos presos pero no tiraron balas porque no se animaron no se animaron y en todo caso lo que hubo fue una invasión de los manifestantes tirando tirando los instrumentos de represión imposibilitándolos inhabilitándolos para sus funciones como cubrir el guanaco como le decíamos el lanza lanza agua de gente que era imposible hacer nada y dando vuelta algunas chanchitas chanchitas eran las camionetas para los jóvenes digo en las camionetas donde nos llevaban presas entonces ese sí fue brutal entraron a punta de bayoneta después de tirar a de 300 granadas de gas adentro del edificio irrespirable es decir la mayoría de los compañeros estaban enfermos pasó enfermo durante muchos meses por esa causa y entró con máscara de gas pisoteando golpeando con la culata y no se en algún momento clavando la de bayoneta a algún compañero y aplicando y desalojando una golpiza brutal ensañada especialmente con las mujeres y los viejos eso fue el 9 de julio en la abuela general los que estuvimos ahí que éramos cerca de 150 que estuvimos llevados primero a la jefatura de policía y luego distribuidos las mujeres en la Carlos Nery otras en el mismo en la misma cárcel central y la mayoría de los hombres al cilindro donde fuimos recibidos un abrazo enorme de los compañeros del del sindicalista había más de mil en ese momento nosotros sumamos cien y pico más en un abrazo enorme de convicción además de que esa la seguíamos esa la seguíamos eso fue el diario no quiero hablar no quiero hablar de las no quiero hablar mucho más porque no quiero extenderme pero quiero decirles lo siguiente porque me parece que es importante señalar nosotros hicimos una cosa que la represión no podía pensar nunca que es que los mismos que trabajamos en el popular fuimos lo que hicimos prensa clandestina durante dos años formamos un equipo durante esos dos años editamos 50 números 50 números de carta semanal cuyos dos ejemplares fueron el bibliógrafo el resto todo el opse que se distribuía en todo el país y tanto la reacción como el aparato de impresión como la distribución estaba en manos de compañeros del diario nunca pensaron eso cuando lo descubrieron decían que en abajo y fuimos y si bueno pero nosotros cumplimos con ese error yo lo dejo por acá es tarde tenemos que ir a dormir yo no soy orador no soy orador pero tengo anécdotas hay una cantidad de es decir una buena parte de los que estamos acá vivió de alguna manera la abuela general tiene mucho para contar pero los más jóvenes y los no tan jóvenes no tan jóvenes cincuentones no saben lo que fue la abuela general entonces yo me despido y te agradezco y aplaudo a ustedes por la paciencia agradecemos a los compañeros sus testimonios agradecemos a todos ustedes la presencia de esta noche les comentamos que la filmación de esta charla va a estar subida a youtube y la pueden encontrar en la página web fundacionronyarismendi.org y también saludar a los compañeros de la prensa que se hicieron presentes a la onda y al popular que van a difundir esta esta actividad los esperamos a todos y todas en una próxima oportunidad muchas gracias y buenas noches gracias gracias Gracias.